La música cristiana Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió Y con las siete vueltas el muro se cachió ¡Vamos! 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 Toda mi gente Todos mis hermanos cristianos ¡Vamos! 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 ver Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la turma se levantó ¡A la luz!